familia el tema del día la tasa de inflación está a un nivel histórico la reserva federal volvió a aumentar la tasa de interés en este esfuerzo de frenar toda esta misma inflación todo cuesta más dinero la economía familiar está afectada dice que habrá cambios en muchas de ellas sobre cómo gastan y por dónde comenzar a tratar de ahorrar le pregunto cómo explicarle y hablar con los hijos sobre el dinero pues quiero que sepa que para eso hoy nos acompaña el economista y creador del seminario creando riqueza alejandro cardón alejandro buenos días cómo estás muy bien muchas gracias querido reúl gracias por la invitación no a ti eres uno de los hombres más buscados por todos los medios en estos momentos porque todo el mundo quiere hablar de economía y quiere tratar de buscar una solución a esto alejandro mira hoy vamos a hacer el segmento un poco diferente a como lo hacemos normalmente como la gente tiene tantas preguntas pues invitamos a nuestra gente que hiciera las preguntas así que vamos con esta primera que nos llega precisamente desde los ángeles hola soy lupe de los ángeles que deberían los niños que empiezan la docencia de 11 a 13 años aprender sobre el dinero ok cómo se haría sobre todo entre 11 y 13 años cómo manejar el dinero alejandro bueno querido raúl yo siempre le pregunto a todas las personas cuánto dinero tendría usted si hubiese separado el 10 o el 20 por ciento de lo que se gana y lo hubiese invertido o lo hubiese retenido entonces muchas veces la gente se queda sorprendida de cuánto dinero ha pasado por sus manos pero mucho de este dinero se ha gastado así que hay que comenzar a hablarle a los jóvenes a los niños de que el dinero una parte se debe de quedar con ellos sea mirarlo a los ojos y decirle hijo hija si tú retienes el 10 o el 20 por ciento de lo que ganas y lo inviertes por ejemplo a utilizando el poder del interés compuesto que esto es importante que los adolescentes lo entiendan si tú compras un apartamento y recoges una renta y luego esa renta la reinviertes para comprar otro apartamento ahora vas a tener dos rentas y así lo mismo con las acciones las acciones pagan dividendos si yo reinvierto los dividendos en el tiempo eso va a empezar a crecer a una tasa exponencial o sea que hay dos conceptos el uno es retención ahorro inversión y el otro es el poder del interés compuesto en el tiempo de pronto no lo vamos a ver en uno o en dos meses pero si en cinco o en diez años cuando ellos reinviertan la oportunidad de reinvertir hablarles sobre los negocios que el dinero no solamente para gastarlo sino que que emprendan que aprendan a vender hay que decirle siempre que el dinero es poder el dinero es nuestro amigo nunca hay que decir que no hay no tengo el dinero es duro es difícil es sucio que es problemático grabado de niños exactamente queda grabado de niños sí óyeme tú hablabas del gasto con los niños ir de compras de verdad con los niños puede ser un poco complicado yo tengo dos sobrinos y cuando estaba más pequeño todo lo que veían se antojaban por comprar y esta pregunta precisamente tiene que ver con esto escúchala bien usted también en casa hola mi nombre es carolyn sánchez de los ángeles california quiero que mis hijos aprendan a comparar precios como lo puedo lograr parar precios alejandro que le quieres decir bueno una forma yo lo hacía con mis hijos más pequeños iba a una tienda cierto a revisar algunos juguetes o cosas que querían pero luego les decía vamos a otra a ver qué tanta diferencia hay entonces ellos se como que se ponían ex aire se ponían contentos se querían ver a ver cómo podían ahorrar a través de esto y también ahora todos los niños desde los cinco años ya tienen interacción con el internet entonces es como colocarlos como un juego dijo vamos a dar un premio al que encuentre el precio más barato en esto y los los ocupas y ellos empiezan como si estuvieran jugando pero están haciendo algo productivo para la familia también busca compara y cuando encuentres lo mejor ese es el que vas a comprar vamos con la última pregunta del día de hoy que nos llega desde los new york muy buenos días mi nombre es raquel mateo vivo aquí en new york y quisiera saber que me pueden recomendar para crear un hábito de ahorro en mis hijos hábito de ahorro en los hijos buena pregunta también alejandro bueno en lo mejor es tener tres alcancías o tres o cuatro alcancías lo pueden hacer con tarros de aceite o con de alguna forma las pueden comprar también o también esto lo pueden hacer con los bancos una cuenta principal y tener tres sub cuentas para que dividan los porcentajes entonces cada vez que deposito 100 dólares en la cuenta principal 10 o 20 dólares se van a ir a esa cuenta de inversión y él ni se va a dar cuenta de que de que está acumulando ese dinero lo otro es con las jarras o con las alcancías cada vez que recibo 100 dólares coloco 20 dólares en esa jarra de inversión y luego lo interesante este paso no dejar ese dinero ahí sino ya interactuar para enseñarle a comprar una acción o que hagan un negocio con esta parte de de que están separando estos 20 o 30 dólares cada vez que reciben no importa si son centavos lo importante es que entiendan el hábito de ahorrar alejandro cardona muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y ponga en práctica esos consejos gracias alejandro un fuerte abrazo y y y y y y y y